muy buenas chicos bienvenidos todos un día más a este directo como veis hoy en la imagen pues vamos a estar pintando escenografía de 40.000 no apetece la verdad a rotibus me queda perfilarlo y eso pero bueno hoy no me apetecía mucho estar pintándolo la verdad porque va a llevar mucho trabajo terminar lo de perfilar así que bueno espero que hayáis tenido un buen día que no se haya pasado nada un día tranquilo relajado y por lo demás pues bueno vamos a traer algo distinto aunque sigue siendo pintar miniaturas pero bueno es algo distinto que no es no es muy normal o muy buenas qué tal esto aquí estamos como veis vamos a pintar estos pequeños containers de la colección de contest me paso 15 minutillos bueno pues nada bienvenido bienvenido podéis pasaros el tiempo que queráis sabéis que sois todos bienvenidos así que bueno espero que ese ratillo pues lo disfrutes por bueno como os decía vamos a pintar estos pequeños containers vale son de la colección de conques pero bueno también se vendían en cajas aparte con otros accesorios más y en principio pues los tengo ahí de la colección y lo vamos a pintar creo que podemos pintar de forma rápida y sencilla la verdad entonces bueno vamos a estar pintándolos como veis pues tienen imprimación azul vale porque van a estar con cositas eso como si fueran de mis ultramarines pero bueno por lo demás pues no no tienen mucho 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 misterio vale o sea escoger una capa luego tallitos en metalizado como veis hay mucha estructura que puede ser de color metalizado y luego pues nada un lavado de tinta y después le haremos algunos efectos de óxido desgaste desconchones que queremos haciendo poco a poco así que bueno en principio es eso lo que vamos a hacer está esta noche en este directo y bueno pues nada espero que también nos sirva para oye si pintáis o tenéis escenografía pues animaros también a pintarlo porque no sólo es pintar mini chulas también se pueden pintar escenografía y hacer cosas muy chulas y muy llamativas bueno para las partes metalizadas pero no vamos a utilizar el el belcher vamos metálico de la workshop genérico de toda la vida no nos vamos a complicar mucho más la verdad no sé si alguna cosa le daremos dorado como por ejemplo a estas cabezas vale no lo sé ya lo veré si ya va a empezar mi proyecto de esceno de noviembre a pues mira muy bien yo para la escenografía de noviembre pues no sé qué pintaré tengo por ahí los árboles de nurgle estos últimos que salieron a lo mejor me animo a pintar uno y bueno también a lo mejor seguiré pintando algún contenedor de estos porque tengo como 45 me parece que compré venían bien de precio y estaban guays pues dije oye mira pues voy a comprarme unos cuantos que parecen o la fiálogo pues viene bastante bien ocupan poco espacio que no tienes que tener porque no son muy grandes entonces vale sí la verdad es que fue una de las primeras minis de la nueva gama cuando sacaron que la compré y compré tres por el simple hecho de que como antes en séptima de 40.000 había el destacamento este de fortificaciones tengo que ya si sigue estando ahora el séptima no perdón en octava el destacamento de fortificaciones y podías llevar tres o tres piezas de escenografía vale y como venía en el códex demonios y eso pues dije mira voy a pillármela que nunca está de más puede venirme muy bien y ya está entonces pues bueno ahí los tengo están montados eso sí porque ya los he tenido que utilizar para alguna partida y eso con amigos pero no me había puesto con ellos todavía a pintarlos así que bueno si noviembre que no me acordaba del reto de noviembre la verdad creo que esta mañana creo que lo he visto por twitter que creo que lo habéis puesto alguno o algo entonces he dicho bueno pues mira aunque pinte algo antes de tiempo pero para eso pues pintaré pintaré los árboles de nurgle por seguir con la temática de nurgle y así descanso de tanto tanto marine y no hago demonios y esas cosas así que bueno por lo menos uno si quiero tenerlo pintado no sé si me animaré con los tres porque es verdad que tienen mucho detalle y es muy con bastante detalle pero bueno por lo menos uno si quiero si quiero pintarlo la verdad pueden puede quedar muy chulos son minis muy muy chulas la verdad de ver en mesa como como elemento de escenografía y luego hombre como reglas pues está muy bien para todo lo que sea demonios de nurle que eso también importa bueno pues esto creo que veis bien no creo que se ve bastante bien así que bueno como veis esto pues son escotillas hay distintas zonas metalizadas que vamos a ir pintando para ir dándole ese toque bueno de estas piezas es que pues eso me gustaron están bien para crear así un terreno para jugar está bastante guay entonces bueno no ocupan mucho sitio vale que eso también se agradece muchas veces en el tema de escenografía porque muchas veces así las minis las puedes guardar en maletines y eso pero la escenografía al final si la metes en cajas se puede estropear se puede romper entonces pues muchas veces la gente no no comprará escenografía por ese hecho porque almacenarla y guardarla es un poco complica pero bueno siempre está bien tener algo de escenografía para jugar no otra puedes hacer tu casera pero estamos en las mismas sabes o sea si te la vas a hacer ten espacio para guardarla no os preocupéis si la verdad es que aparte de vistosidad pues yo que sé te haces tu propio sabes juegas mejor tienes ya terrenos no es la típica de jugar en campo abierto o jugar con escenografía 2d sabes la típica que tienes una foto de como se he visto por ahí en una escenografía que te la ven así a ver que está guay sabes está web porque dices bueno esto es un edificio pero queda mejor el edificio sabes en 3d encima de la mesa que no una fotografía en un papel o en una plancha de neoprene o sabes como quieras que es también respetable sabes yo pues oye si te gusta jugar así o si crees que esa escenografía pues se acomoda mejor porque ya no tienes ese problema de la miniatura tambaleante no entonces pues bueno vale todo es pues eso acorde con quién vayas a jugar si os parece bien si no os parece bien pero bueno yo creo que de vez en cuando pillar algún elemento de escenografía o hacértela de forma casera está bastante bien la verdad también puede quedar chulas para hacer fotos de las minis que tengas entonces si quieres hacer una foto guay de la colección que tienes pues oye con un poquito de escenografía ahí en con un tapete y eso pues siempre queda guay ese tipo de cosas entonces bueno pues nada no está de más hacer de vez en cuando este tipo de pintura sabes porque no siempre va a ser no siempre tiene que ser pintar minis y minis y minis y minis y minis esto también son miniaturas en cierto modo y hay gente que se luce muchísimo aquí porque hace muy buena muy buen pintado no simula muy bien a lo mejor mármoles efectos variados está guay ese tipo de cosas yo sí si os diré que en esto no os preocupéis si os salís vale porque luego le vais a hacer le podéis hacer desconchones le podéis hacer desgastes óxidos ya le podéis hacer un montón de variedad a este tipo de cosas con lo cual no es como una miniatura que si te sales pues tienes que corregir porque no querías en esa zona esa pintura yo voy a corregir como estáis viendo pues algunos metalizados sí que voy a corregir pero no tantos y bueno rotibus a ver si mañana en un ratillo le sigo dando caña para terminarlo y ya así lo pongo para el reto que sólo me queda unas cosillas pero bueno me queda todavía una sesión más o menos cálculo de pinturas así un poco seria y ya ya estaría porque tengo que buscar también el el zombie de plaga este que le quiero poner como si se lo estuviese comiendo o vomitando de la boca entonces pues bueno esas cosas las tengo que buscarlo que tengo por ahí pero quiero coger uno que más o menos no sea muy vistoso tampoco destaque mucho entonces bueno esas cosillas las iremos haciendo poco a poco mientras tanto pues nada aquí estamos hoy creo que habéis tenido hoy los que jugáis lobos espaciales habéis tenido adelanto de reglas he visto algo me parece bastante curioso la verdad la unidad está de los rivers los cazadores de morca y entonces es bueno pues creo que puede estar muy bien esa unidad para los lobos si la verdad es que lo del me lo llevaba pensando cuando empecé la mini y quería si lo habéis visto no tiene muchos nurgletes vale o sea el kit de montaje de la gran inmundicia trae muchos nurgletes que puedes ponerse los por todos lados subidos encima de ella y eso yo sólo le puse uno que estaba aplastando y quería añadirle algo pues eso para que no fuese el típico rotibus que que ves por ahí entonces bueno como lo voy a jugar mucho en 40.000 tampoco me importa ponerlo en hecho sigmar entonces digo bueno voy a buscar un nurglete que no tenga algo que no destaque mucho sabes que lleve un arma cosa que puedas ver en hecho si mario en 40.000 yo que sea un martillo o cualquier arma de ese estilo que digas aquí que hace con una pistola no pega pues entonces por eso tengo que buscar a ver el nurglete y seguramente lo tendré que cortar para encajarlo bien ahí en la boca pero bueno creo que le da un toque gracioso la verdad lo que he hecho con todos los nurgletes que vienen en la caja de pues esto de la gran inmundicia nueva de plástico es aprovechar y hacerme peanas peanas de nurgletes entonces pues oye unas cosas por otras carpín hola que tal espero que hayáis tenido un buen día sí parecido lo que pasa que bueno este tiene dos bocas el jodío no tiene una sola pero bueno le va a dar un toque gracioso creo vale y como pues eso voy a jugarlo bastante en 40.000 eso y con la guardia de la muerte pues le puede dar un toquecito interesante ahí en plan de bueno venga ha hecho un pacto con mortario ni a cambio de unos cuantos zombies para comer pues viene a ayudarle puede ser algo así gracioso pues nada espero que hayáis tenido todos eso un día un buen día hoy por lo menos no ha llovido se agradece la verdad así que pues nada por lo demás guay vamos a darle un poquillo de cariño a la escenografía tengo bastante del conquest con unas piezas eso y para ir quitándonos las está bastante guay bueno de esto es que con dos colores mi día empieza ahora bueno pues nada ánimo mucho ánimo con tu día empezando de noche a los que trabajáis de noche es una putada mi hermano también tiene turnos de noche y son un poquito puñeteros pero bueno la verdad es que es una si estás acostumbrado a trabajar de día y eso esta noche quiero me imagino que todo el horario de sueño comidas es una gran merda pero bueno por lo demás mucho ánimo mañana miércoles mitad de semana creo que el lunes que viene tenemos festivo me parece así que bueno pues nada el fin de semana para algunos será más largo para otros no tanto pero bueno es lo que hay de todas maneras con todas las medidas que algunas comunidades están poniendo por ahí con todo el tema del COVID pues creo que tampoco tampoco vas a poder irte a ningún lado el fin de semana entonces bueno pues nada lo pasaremos aquí tranquilamente pintando y por lo menos así avanzaremos en la marea gris pues nada me hoy lo de hoy del avance de los lobos pues oye creo que no han anunciado nada así reseñable que no tuviesen excepto ya os digo la unidad esa de reverse los cazadores de morca y o algo así que se llaman que me ha parecido curioso la verdad para que les pongan una unidad con nombre bueno creo que son buenos lo que he podido leer son buenos contra psíquicos y tienen una especie de invulnerable contra heridas mortales así que puede que la gente los juegue los use más por lo menos son los lobos a ver si las demás facciones también tienen alguna unidad de ese estilo pues oye estaría guay que siguen siendo esas minis pero dices oye no son rivers de siempre sino que están hechos a puestas contra psíquicos vale guay pues si sabes que te vas a enfrentar a alguien con bastante psíquicos mil hijos caballos grises pues mira los avances si los veo en la los veo en la web de de games workshop y luego la voz de horus también suele hacer una traducción al español de los avances entonces pues bueno donde mejor te parezca y luego creo que también es mini wars mini wars también los publica el publica perdón es un blog vale también sube ahí los avances traducidos y eso o sea lo suelo leer pues en el primer sitio que me salgan si me corre prisa como por ejemplo los pre pedidos de cuando sabéis que bueno si no sabéis os lo digo los domingos por la tarde suele anunciar en la web los pre pedidos del sábado siguiente ahí sí lo veo en la página de la web para ver qué es lo que va a venir la semana siguiente si me interesa si no me interesa para ir un poco haciéndome la idea de cuándo pueden ir saliendo ciertas novedades a ver los avances ahora mismo como sabéis este sábado este sábado de esta semana va a salir en pre pedidos el codex de los lobos y de la deathwatch entonces buenas que tenemos ahí por aquí pues Stian estamos pintando escenografía entonces lo que os digo han salido este fin de semana en pre pedido el avance de los lobos y de la deathwatch entonces me imagino que a lo largo de esta semana y la semana que viene hasta que salga el sábado siguiente que el sábado siguiente será si no me equivoco yo 8 de noviembre 7-8 de noviembre van a dar avances de reglas o sea creo yo vamos entonces van a estar dando avances de reglas hoy martes creo que si hoy martes han dado el avance de reglas eso de los de los lobos algunas cosas un par de estratagemas o de los rasgos que van a seguir siendo iguales con lo de las sagas que estaban en el libro anterior la unidad esa explicándote un poco esa unidad de que va de que va a tratar entonces bueno pues son pequeñas pinceladas pero si casi todos los días cuando hay un codex en prepedido casi todos los días en Games Workshop en su Warhammer Community tenéis avance sean de reglas estratagemas unidades cualquier cosa o sea ahí tenéis un pequeño avance entonces bueno si os interesa pues sabéis que cuando salga vuestro codex en prepedido va a haber unos días que os van a dar información sobre ese codex miradla echarle un ojo yo lo suelo mirar sobre todo por el tema de a ver aunque no juegue lobos pero si te puedes hacer una idea que van a traer para otras facciones vale o para otros ejércitos mirando el que trae los de los lobos dices ah bueno vale pues a lo mejor sangrientos le ponen una unidad así no sé de intercesores de asalto a los ángeles oscuros a lo mejor le ponen una de gel blasters ese tipo de cosas entonces bueno es mantenerte informado porque aunque no juegues con ese ejércitos si algún amigo lo tiene o algo y él no ha podido ver esa información pues oye siempre le puedes decir oye mira o si estás en algún grupo de whatsapp de warhammer con gente pues siempre hay gente que los comparte pasa el artículo o comentan o comentan pues eso las novedades y cosas de esas también sale la semana que viene en prepedido el libro en el que vienen con todas las unidades de forge para que las puedas jugar en 40.000 eso sí está en inglés el libro si eso os da bien el inglés guay si no pues nada cogéis el battlescript y tampoco hace falta que os compréis el libro pero bueno entonces pues bueno siempre está siempre está de más echarle bueno Obu un saludo y mañana sí ya mañana os contaré qué tal hemos dejado esto y si seguiremos con esto o cambiaremos de mini seguramente sigamos con escenografía así que bueno a pasar buena noche o buen día pero bueno sí echarle siempre un ojo a Warhammer Community porque os enteráis de las novedades ¿vale? y avances está bastante guay la verdad también tenéis todos los martes la imagen esta de rumor que sacan para ahí pues qué será qué será qué será entonces pues bueno la verdad es que eso es una cosa buena ¿vale? que hagan tantos artículos y eso bueno te dan algo bueno a cambio de algo malo ¿no? pero bueno en fin esto es lo que hay con esta empresa pero bueno sí a mí me ha gustado la verdad me ha parecido curiosa la unidad esa para los lobos me ha parecido interesante también no no te voy a decir que no o sea bueno está guay que vayan sacando unidades de ese tipo de primaris ¿sabes? que a lo mejor luego algún ejército tendrá a lo mejor alguna estrategia más o algo para hacer parecido eso sí bueno pero yo que sé también está guay que por ejemplo pues han sacado el códex genérico ¿vale? y que no salieran primero los ultramarines el suplemento yo también lo veo bien que salgan no sé dale antes los suplementos de los demás y luego pues yo que sé saca los suplementos de de los demás capítulos códex así no siempre son los primeros estos no es por contentar a la gente ni nada sino porque yo que sé cambia el suplemento de marines no tiene tanto tiempo o sea de ultramarines eso cuando salió en octava pues salió después de los ángeles y todos estos entonces bueno le das también más tiempo a sacarlo con lo cual la gente que tiene lo aprovecha más pero bueno por lo menos parece ser que vais a tener cositas no os van a cambiar mucho lo de las sagas hombre a lo mejor que cambien alguna saga puede pero lo que es el concepto de los rasgos de señor de la guerra que son sagas en los lobos pues los van a seguir manteniendo así que bueno eso se agradece la verdad creo yo vamos cualquier jugador lobo creo que eso lo agradece no sé tampoco te cambia mucho digamos esa forma de jugar a los personajes te cambiarán a lo mejor alguna estratagema algún perfil seguramente alguna habilidad de algunos personajes te pondrán los nuevos yo que sé eso tenlo por seguro pero bueno lo de las sagas que se siga manteniendo está guay pero bueno pues a ver esta escenografía si la tengo comprada y también tengo la fortaleza de la redención de la workshop vale pero es que a ver no suelo comprar mucha escenografía vale intento no sé hasta ahora no me ha dado por comprar mucha pero es que esta si estaba bien porque era un fascículo del conquest entonces venían estos venían unos barriles unas cajas de municiones y dije oye mira pues por 9,90 y pico comprate un contenedor de estos cuando la caja te viene en tres y te salió una caja bastante carilla de escenografía de escenografía dije mira pues me pillo unos cuantos y así tengo más variedad pero yo os recomiendo que si no si no podéis comprar la escenografía porque preferís invertirla en miniaturas hacerla en casa o sea bosques se pueden hacer fácilmente colinas edificios o sea si queréis hacer edificios en ruinas barricadas y eso pues podéis coger los restos de las matrices cortarlas como si fueran ladrillos ese tipo de cosas lo podéis hacer podéis coger los trozos de corcho vale por ejemplo como este el típico corcho vale trocito de corcho de este blanco que te viene en embalar pues bueno con este tengo pensado hacer una especie de pequeño edificio o bunker sabes lo tenía pensado hacer en un directo así utilizando también unas moldes que tengo de de silicona que simulan bloques de de hormigón y cosas de esas pues tenía pensado hacer un directo haciendo escenografía utilizando también pinturas de textura y eso pues para darle para darle un toque y ya está pero vamos que es lo que vosotros queráis hay escenografía también bastante guay que podéis poner por ahí por prepintada y eso en plan rollo montable vale creo que es de madera mdf entonces bueno es en lo que queréis invertir si queréis invertir en escenografía pues comprarla y pintarla si no pues hacerla casera como vayáis viendo y ya está pero vamos con sobre todo con el corcho blanco y esas cosas y a lo mejor cajas de estas pues no sé metálicas eso que cajas que podáis digamos trabajar vale que podáis darle cierto trabajo porque si cogéis a lo mejor la de corcho blanco de toda la vida granulado pues a lo mejor le vais a pintar o cualquier cosa y no os puede coger mal sabes os puede chupar mucha pintura entonces para ese tipo de cosas no sé darles antes la típica de papel de periódico con cola y eso para crear una superficie que no absorba tanta pintura y no gastéis tanto en pintura también podéis hacer eso pero bueno la escenografía también depende a que juegues si juegas mucho a fantasy pues hacerte bosques y colinas y eso es fácil si juegas más a 40.000 pues bueno intenta currarte bunkers ruinas cráteres ese tipo de cosas y luego bueno pues si juegas a históricos pues yo que sé la típica casa hombre claro es que sin escenografía y la guardia imperial como empieces tienes todo línea de visión no hay nada escondido que no puedas a lo que no puedas disparar a ver que también está bastante guay vale las primeras partidas a lo mejor el jugarla sin escenografía está bien porque coges un poco la mecánica vale del juego en plan reglas movimientos ese tipo de cosas entonces bueno echar las 2 3 primeras partidas oye pues tío échalas sin escenografía luego ya sí ya introduce escenografía pues para que no sea tan no sé hace o sea no sea tan tan soso la partida pero sí la escenografía hombre siempre está bien es un añadido más vale a tu colección a la hora de jugar a la hora de hacer fotos chulas es pues no sé es un añadido más vale te puedes hacer la bastante barata pues eso la típica pues por ejemplo tubos de pvc vale de estos blancos puedes comprar los cortas los modificas un poco los deterioras y pueden ser conductos de plasma por ejemplo la típica lata de pringles pues la cortas por la mitad tapas un lado tapas al otro y mira pueden ser no sé cómo deciros pues eso tanques de guardar combustible ese tipo de cosas entonces hay muchos materiales para utilizarla lo que pasa que claro a ver también hay empresas que sacan muy buena escenografía entonces ya pues tú decides si quieres invertir y comprártela es como las miniaturas pues igual pero sí lo malo de la escenografía es guardarla entonces yo os recomiendo que si tenéis escenografía pues tenéis una cajita o algo la cogéis con goma espuma vale la típica espuma de los maletines pues y cogéis con esa espuma y la guardáis en una caja así para que no se deteriore por lo menos si se lleva algún golpe pues no sea tan pues eso no sea tan fuerte ese tipo de cosas pero tampoco tengáis muchísima escenografía o sea depende de lo que juguéis si jugáis fantasy pues tened la escenografía para fantasy si jugáis histórico pues la escenografía para histórico ahora sí claro si jugáis dos o tres juegos distintos pues no sé hacer un poco una escenografía que os valga para todo y así no tenéis que tener yo que sé seis cajas de escenografía yo por ejemplo como tengo los árboles de nurle que seguramente serán para los retos de twitter del mes de noviembre que es de pintar escenografía pues tengo tres árboles que los utilizo de escenografía en vez de jugarlos como destacamento pues los utilizo como escenografía a ver si los juegos de destacamento pues igual sigue siendo escenografía pero escenografía que pago yo no es escenografía digamos de gratis en la partida entonces cuando es de gratis pues nada es el típico bosque y ya está no tiene más reglas lo utilizo como bosque si, si si no los habéis visto es que ahora no los tengo aquí vale los tengo guardados a mano si queréis mañana os lo enseño mañana en el directo me los traigo y os lo enseño pero si, si son árboles árboles de nurle si la mini salió relativamente hace nada o sea salió junto con la gran inmundicia los dos personajes nuevos la bestia de nurle salió salió la mini entonces bueno pues ya está ahí lo tengo ¿sabes? o sea están guays y de hecho por ejemplo por lo que se ha podido ver con la guardia de la muerte también va a salir una especie de pues no sé edificio o raro así entonces bueno con ese edificio de escenografía pues ampliaré la escenografía de nurle y ya pues poquito a poquito iré haciendo un tablero de mesa para jugar nurle más ambientado en ese tipo de cosas entonces bueno eso también está guay ¿sabes? que podéis hacer ese tipo de cosas ¿cuántos ejércitos tienes? si van por curiosidad a ver tengo bastantes cosas de bastantes ejércitos pero de 40.000 te puedo decir que tengo guardia de la muerte mil hijos marines por supuesto pero es que marines llevo coleccionándolos desde que empecé a jugar en esto o sea para darte una idea yo tengo personajes de marines que ahora salen en resina los tengo en metal o sea que tela custodes y demonios de nurle si es verdad que tengo luego por ahí minis sueltas si es verdad que tengo por ahí minis sueltas ¿sabes? en plan pues tengo un devorador de almas tengo un señor de la transformación entonces pues bueno si es verdad eso si tengo minis sueltas y luego pues la típica caja por ejemplo cuando salió la caja de furia y éstasis que eran demonios de corne contra demonios de slanes me pillé la caja con lo cual pues tengo demonios de corne y demonios de slanes slanes no de momento no me planteo hacerlo porque no me llama mucho la atención la verdad entonces pues bueno y por ejemplo de Zinx tengo una caja que salió en Hechos Sigma que enfrentaba a los Caradron contra los demonios de Zinx pues tengo ahí también cosas de demonios de Zinx entonces digamos que intento ir haciendo poquito a poquito ¿sabes? siempre si si tengo un ejército quiero empezar con él pues cojo a lo mejor intento pillarme mil mil y poco puntos y tiene una Star Collecting pues esa Star Collecting y alguna cosa más y a partir de ahí pues ir probando cosas con el reglamento con el Codes para ir juntando pues eso los dos mil puntos para poder jugar y luego ya depende ¿sabes? si quiero seguir ampliándolo lo amplío si no pues no el tema de los Custodes por ejemplo pues si es verdad que me gustan me gustan me parecen chulísimos es desde que empecé a leer herejía como os comenté ayer quería tener el ejército cuando salió es que me fui de cabeza fue de cabeza a por ese ejército coleccionario ya está y luego las minis que tienen de Forge son muy chulas entonces pues bueno entre eBay y cosas de esas pues vamos consiguiendo las minis para ese ejército por ejemplo pero lo bueno de los Custodes es que son pocas minis pocas minis y ya está para coleccionar quiero decir para llegar a los puntos o lo que quieras hacer también es verdad que es fastidioso porque tú perder un Custodes pues lo notas o sea perder una sola mini de un Custodes de una unidad se nota la verdad comparado a lo mejor con alguien que lleve y diga es que he perdido dos intercesos tres bueno sí vale ha perdido dos tres intercesos pero es que esto es pedir un Custodes que dispara muy bien armas rollo Volter y pega muy bien y salva muy bien entonces es un ejército que te van a hacer como te enfrentes a alguien de estilo guardia de o sea guardia imperial Tau Eldar que lleven mucho disparo vas a sufrir muchísimo porque te van a saturar a disparos te van a saturar a disparos y va a ser muy duro o sea yo los he jugado a los ejércitos de combate sí que los aguantan y bastante bien pero un ejército que lleve muchísimo disparo lo notas mucho porque al final no tienes muchas digamos lo primero transportes no tienes porque sí en su Codes tienen el Land Rider pero el Land Rider solo puede llevar 5 con lo cual ni flores si las motos las ven se van a centrar en las motos que son las que mejor movilidad tienen con lo cual te van a fastidiar las motos y tampoco puedes utilizar muchas veces la estratagema esta de teleportarlos con un Vexila porque a ver la usas una vez vas a teleportar una unidad y normalmente si haces eso teleportas una unidad de 10 Wardens con hachas o X Alarus con hachas entonces pues bueno es un agrito que tienes que medir muy bien los puntos creo que en esta edición está muy bien en la anterior edición en octava yo hacía un batallón y ya está y llevaba como los puntos muy contados para lo que quería ahora en esta pues bueno creo que van a tener más como ahora tienes puntos iniciales y en función de los batallones que incluyas te vas quitando puntos en los custodes metes un batallón y fuera o sea y tu señor de la guerra dentro con lo cual vas a tener los 12 puntos que creo que son a 2000 puntos y se acabó y aparte como vas ganando uno por cada turno pues vas a tener creo que no van a estar tan mal la verdad en esta edición habrá que ver también luego cuando salgan el códex que tal se portan pero yo creo que se van a portar bastante bien la verdad eso espero espero que se porten bien y que tengan pues bueno una que puedan hacer algo sabes que no sea el típico códex es que dices voy y lo llevo cuesta arriba lo llevo cuesta arriba lo llevo cuesta arriba vale yo espero que se porten bien que tengan que sigan manteniendo cositas del despertar psíquico algunas cosas estaban bastante bien algunas estratagemas y ese tipo de cosas o sea hay muchas muchos de los ejércitos que tengo pues eso sobre todo la parte de demonios vale es que la parte de demonios la puedo utilizar en Echo Sigma con lo cual no me preocupa en Echo Sigma tengo a los Caradrons Overlord y ya está y bueno porque estoy haciendo también tengo las dos cajas estas de inicio que salieron que venían Nighthawn y Storkast con lo cual cosas de Storkast tengo y como estoy con la de la de Mortal Realms pues bueno ahí sigo teniendo cosas de los Storkast y de los Nighthawn otra vez pero bueno lo bueno es eso que con los demonios puedes jugar si hombre tienes que añadir alguna unidad vale por ejemplo en los demonios de Nurgle en Echo Sigma le tienes que añadir a los reyes pútridos tanto los que van a pie como los que van a montados en las moscas y luego pues Epidemius en Festus y alguna cosilla más de los guerreros de Fantasy Antiguos pero que bueno que tampoco hace falta tener sabes te pillas un par de unidades de esas unas moscas voladoras y fuera si es verdad que si en algunas unidades creo recordar que en Echo Sigma los demonios siguen teniendo el asqueroso la parte de que es guerreros mortales no pero los demonios tienen el asquerosamente resistente con lo cual pues bueno puedes jugar con demonios y si tienes demonios en 40.000 pues tienes demonios para el otro entonces pues bueno habrá mucha gente que pues eso vaya al final acabado jugando Echo Sigma porque tiene los demonios en 40.000 no te tienes que hacer otro ejército es un poco distintas sinergias pero bueno muchas cosas las sigues manteniendo sabes en plan pues yo que sé auras y eso pues las que son realmente resistentes ese tipo de cosas se siguen manteniendo con lo cual tampoco es tan distinto pero vamos que viendo las nuevas cajas que os decía ayer de las patrol no no me veo empezando me veo más terminando los ejércitos que tengo lo que me falta vale que que decir ostras es que sale esto no si bueno pero al final son las mismas minis lo que pasa que a lo mejor pues no sé a mí por ejemplo me parece un poco raro que en Echo Sigma el ejército de Nerugle ciertas cosas si tengan el asquerosamente distente y otras no vale venga te lo compro pero no sé hay cosas hay que no veo que veo un poco raras vale por eso ese tipo de cosas lo veo un poco raro entonces bueno no sé hay gente que también por ejemplo el otro día me decían oye cuando estuve pintando en el directo los lagartos no le pondría las pelinas redondas cuadradas hombre yo para mí mi ejército de hombres lagartos es de fantasy vale ahora mismo fantasy lo tengo como proyecto porque sí porque quiero hacerlo porque quiero tener esas minis y quiero tener esa colección pero no es que digas es que voy hombre a ver si puedo echar una partida puedo porque tengo cosas vale entonces pero si no pues pues no yo tengo más por coleccionismo porque bueno pues en su momento me centré mucho en 40.000 y otro tipo de cosas y a lo mejor en su momento pues no pude hacerme por ejemplo los hombres lagartos bueno pues ahora que solo me centro en 40.000 que tengo ya ejércitos variados para jugar que no es la típica que dices es que solo tengo estos 2.000 puntos no a ver de custodias tengo bastantes cosas puedo jugar bastantes cosas distintas que no los típicos de siempre entonces bueno cuando tienes así cierta colección que tienes esa libertad de decir es que tengo puntos suficientes para jugar esto o dos o tres listas distintas guay te puedes centrar en otros ejércitos vale o también te puedes centrar en terminarlos por supuesto yo espero que eso las cajas que vayan saliendo de los ejércitos que tengo las patrón esta ya pueden ser super mega buenas o sea y una de las que me temo que va a traer cuatro tontas va a ser la de los custodes como si lo viera pero vamos no sé a ver que si los custodes juegan con ese precio bueno es que tiene este precio pero es que no hace falta que tengas yo que sé 50 motos vale con que lleves 6 motos ya te basta sí claro son dos cajas pero hostia es que son dos cajas de motos claro entonces pues bueno no sé espero que pues es que es muy random las cajas nuevas la verdad no sé no sé qué deciros me parece de verdad si todos los ejércitos van a tener no sé qué va a pasar hola caudón ¿qué tal? ¿qué tal hoy el día? bien pero bueno que al final coleccionar lo que queráis vale si hay gente que solo le gusta hacerse los ejércitos tops como hemos hablado una vez en plan competitivo es eso y cuando ese ejército lo nerfean y eso pues es un ejército que vende donalles hola ¿qué tal? bienvenido también espero que hayáis tenido un buen día que no haya sido muy complicado la verdad ah pues oye muy buen día ahí probando esquema de los nightfall la verdad es que es un ejército para improvisar colores bastante curioso la verdad te da puedes hacer bastante cosas curiosas así en plan con las pinturas estas fluorescentes que ha sacado relativamente hace poco también green stuff y ese tipo de cosas pero bueno si te vas a quedar con el esquema clásico adelante yo yo muchos ejércitos míos los pinto con el esquema clásico la verdad les doy mi toque en plan pues más oscuro más cambio a lo mejor algún color no me gusta el dorado le pongo cobrizo como habéis visto en la guardia de la muerte si veis por ejemplo la guardia de la muerte o veis los demonios de nuble de la workshop es puedes seguir siendo verde pero no es el verde mío entonces no sea como el mío pero bueno está muy bien eso de que también es una forma si te gusta ese esquema cógelo no tienes por qué crearte un esquema es como con los capítulos de marines oye si te gusta un capítulo en concreto pues juegalo tío y píntalos así pues nada son bastante divertidos ahora para los Nighthawn pues ya sabes lo que tienes que pillarte al señor Nagas es que a ver creo que el problema que tienen los Nighthawn es eso que encontrar un color que pegue bien ahí con tanto espíritu y eso pues bueno tiene que costar que te convenza el color un poco pero oye muchas veces a lo mejor el color con que lo pintará Warso dices pues si es que este color está guay y mola este esquema pues voy a utilizarlo yo también pues ya está te quita también un quebradero de cabeza sabes de intentar buscar una combinación de colores guay a ver puedes trabajar con esa combinación en pues distintas tintas en vez de este verde utilizo este otro verde o este marrón utilizo otro marrón pero bueno si te coges esa idea básica también está bastante bien pues eso lo que te decía si estás con los Nighthawn ya sabes lo que te toca te tienes que coger al señor Nagas la verdad es que Nagas es una mini muy muy chula la verdad parece puede darte un poco de miedo a la hora de montarla si no la verdad yo es que a ver cogí el esquema de la workshop y dije mira yo le voy a aplicar más tinta por todos los lados porque quiero que parezcan más sucios la armadura más sucia y ese tipo de cosas pero ya está pero lo que son los colores base son los mismos que los de la workshop o sea el Death World de la workshop el Baltasar Gold las ropas y cosas de esas pues la he hecho un poco yo a mi manera ese color y ya está pero sobre todo lo he modificado pues eso en función de pues las tintas ellos aplican las tintas muy en los huecos y ya está a ver yo los preerejía está bien y el blanco de preerejía lo bueno que te da es que te deja ensuciarlo mucho ¿vale? sigue siendo puedes decir siguiendo blanco pero ya está pero tío yo me quedo con el verde o sea no sé lo asocio más a la enfermedad ahora mismo por el tema de los demonios y eso porque no iba a hacer los demonios blancos sí y a ver hay gente que ensucia las minis a drede por supuesto pero también esto es estilo de pintura yo soy mucho de si me acuerdo mañana os enseño algún custodes mío ¿vale? y vais a ver que la armadura es toda o sea toda la armadura lleva la tinta no solo en los huecos los recovecos y luego no la le paso el color base para iluminar esa zona sino que en función de eso aplico luces y se queda así la armadura vieja por ejemplo ¿no? pero ya está entonces pues oye también es tu forma de pintar hay gente que le gusta mucho las minis digamos recién salidas del taller por ejemplo ¿no? en el tema por ejemplo de los marines y hay gente que le gusta que pues eso que estén más sucios para representar pues eso que están luchando que no acaban de salir de chapa y pintura entonces eso depende de tu estilo de pintura mucho otra cosa es que intentes pintar limpio ¿vale? y digas joder si es que lo estoy ensuciando pues es que a lo mejor es eso pues falta de práctica técnica manejo del pincel pero ya está yo quiero los mil hijos preerejía los mil hijos preerejía están guays ¿vale? ese tono rojo y cosas de esas pero es que muchas cosas no cuadran con los mil hijos preerejía porque se supone que los mil hijos preerejía no tenían tantas mutaciones como tienen ahora entonces bueno yo si es verdad que el esquema actual de los mil hijos me gusta mucho es muy colorido es muy llamativo pero vamos a lo mismo el azul mío es más oscuro más sucio gracias a la tinta el dorado igual entonces bueno yo les doy ese toque porque considero que tío son gente que lleva 10.000 años peleando no van a estar para pasar cada vez por el taller a limpiar la armadura entonces pues ahí está un poco la gracia ¿vale? de que podéis dar el toque que queráis ¿vale? pero bueno si hacéis un ejército de una forma luego no cambiéis porque entonces se va a notar mucho ¿vale? es como si no sé como deciros mandáis pintar unas minis y luego las pintáis vosotras de otra forma si no os pintáis parecidos pues se va a notar mucho ¿vale? o si por ejemplo compras un ejército pintado porque alguien te lo venda pues intenta seguir pintando con ese esquema claro 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 pues yo te digo que los de antes de Horus están guay pero es que ahora si los coges o sea si los pintas de ese color pues ahora tienen ahora se nota mucho ¿vale? sobre todo los hechiceros exaltados y eso se notan mucho las mutaciones que tienen ¿vale? entonces es una de dos o los montas digamos consigues las piezas para que no tengan esas mutaciones entonces quedan bien pero si no pues como que desentonan un poco la verdad sí a ver los colores se notan nunca van a poder hacer un color igual idéntico a otra marca porque a ver es como pues no sé las canciones y eso cada empresa hace su color con su pigmentación entonces pues bueno a mí el color azul de los ultramarines de la Worsos pues hombre me gusta me mola lo que pasa que bueno con las tintas yo lo cambio de tomado por saco le doy la nube en más sitios y ya está son sin mutaciones los que yo te digo marines normales ostras pero es que esos marines así tal cual pintarlos no sé puede estar bien a ver puedes hacerlo en plan como decirte yo puedes coger pintarlos con ese esquema con ese esquema y seguir utilizando un codex el codex de marines yo he visto gente que está haciendo con los nuevos primaris creo que es el de Max de Malaga Wargames está pintándoles en plan rollo así blanco azul como si fueran devoradores de mundos creo recordar porque en los últimos directos no me he pasado pero yo que sé lo bueno que tenéis con los marines es que podéis crearos el esquema que os salga de las narices ya está si te gusta un esquema de una legión traidora por ejemplo no sé la guardia de la muerte pero no te gustan las minis de la guardia de la muerte bueno pues te coges tu capítulo primario lo pintas como la guardia de la muerte y fuera o te coges los primaris que hay ahora los pintas como los mil hijos y yo que sé les pones un nombre en plan de herederos de la venganza o algo así sí bueno pero también está guay si lo haces en función a unas minis ¿sabes? por el hecho de unificas un poco la colección pero vamos que al final os lo digo siempre pintar como os guste ya está que parezca bien parezca mal ya está no no os dejéis influenciar ¿vale? a ver podéis pedir consejo por supuesto claro para técnicas para oye este color ¿qué hago? ¿cómo ilumino? o estoy intentando hacer esta armadura pero no me gusta cómo queda yo que sé ese tipo de cosas ¿vale? entonces pues eso sí pero el típico que viene a decir uy que feos es que esos no sé qué es que yo que sé cualquier mierda ¿vale? que en las redes sociales hay mucha gente que parece que solo entra ahí para eso pasar de esa gente sí yo pinto para uno yo pinto para mí ahora si algún si me llega si hombre si siempre te llega algún colega o algo oh tío qué guay cómo mola no sé qué pues oye sí ¿vale? pues sí ya está pero como generalmente yo en mi grupo de amigos eh pues así con los que más juego solo coincidimos en que tenemos marines y cada uno tiene capítulos distintos bueno a ver coincido con un colega que tiene ultramarines pero ya está o sea no coincido casi con nadie más y luego bueno otro otro par de amigos que tienen guardia de la muerte yo hago a mi bola la guardia de la muerte si me dicen que les diga cómo la he pintado pues sí te lo puedo enseñar te lo puedo decir si te gusta bien si no pues nada molaría ir a una tienda de pinturas y preguntar perdona qué rosa me recomienda para mis marines oye pues ya está o sea oye pues adelante a ver no te van a decir nada lo primero a lo mejor se van a reír ¿vale? porque en plan decían en serio rosa los marines pero tío yo qué sé es un color más hay marines amarillos ¿no? los puños inferiales ¿por qué no va a haber rosas? ¿tienes Hello Kitty Red? mira no me extrañaría que en algún momento alguna empresa sacase el típico rosa chillón 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 ¿vale? rosa chicle y en plan alguien diga vale ya tengo el color no tengo que estar haciendo mezclas ni nada ¿vale? ya tengo el color y hacer esa gracia o sea no me extrañaría pues sí la verdad es que he visto que los equipos de Blood Bowl dejan mucha libertad de esquemas cromáticos ¿vale? porque al final oye pues yo qué sé representando al final lo que importa ahí son los jugadores ¿no? tener bien claro qué tipo de jugadores cada uno pero sí he visto que dejan bastante libertad entonces pues oye imagínate unos Goblin rosas ¿no? pues ya está se han pasado con algún hongo raro comiendo setas y fuera no sé a ver esto todo deja mucha libertad ¿vale? o sea hay mucha libertad a la hora de pintar hay gente que es más ya me mole purista a mí no me importa ¿vale? a mí me dices que traes un ejército de ultramarines y aunque vayan vestidos yo que sé del color que sea vale venga pues son ultramarines no te voy a decir que no juego contigo ¿vale? que no traes las armas por ejemplo representadas bueno con que me dejes claro al principio de la partida y a lo mejor a lo largo de la partida qué arma es la que llevan y eso pues no me importa o sea en ese caso no me pongo tan quisquilloso lo que me puede molestar más es la típica que pasan dos o tres turnos no preguntas por una unidad y ahí hay un fusión en realidad te decían que era plasma dicen no, no es un fusión es un fusión pero si me dijiste que era un plasma ay no es que me equivoqué ya pero has estado disparando como un plasma sabes ese tipo de cosas no me hacen gracia a la hora de jugar pero el esquema pues yo que sé hace el esquema que te salga las narices y fuera hombre lo que no me hace gracia tampoco es que me digas vengo con ángeles oscuros ah muy bien y traigo a Gilliman ah vale y se va a beneficiar de todas las reglas no fastidio Gilliman solo es para ultramarines no para nadie más prácticamente yo marines no tengo pero me haré mi propio capítulo en su momento con mis colores ya está pues es que es otra es que es otra opción o sea a la gente que yo me incluyo que nos gusta un capítulo en concreto es porque bueno tiene mucha variedad de personajes yo que sé por lo que te guste vale ya está pues te haces tu propio capítulo lo bueno es que le puedes dar tu toque yo que sé pues en vez de señor del capítulo es gran mariscal yo que sé ese tipo de cosas vale que eso está bastante guay también que no sueles pintar que también es darle cierta historia vale darle cierta historia a tu propia a tu propia colección entonces pues bueno es otra forma de pues eso te vas haciendo la colección poco a poco disfrutas también ¿no? contando esa historia de tu colección de pues mira son los yo que sé los fulanito y los fulanito funcionan así ¿no? por ejemplo pues ya está es como ahora creo que en el codice de en el nuevo codice de lobos que vais a tener dentro pues eso este sábado ¿no? el siguiente vienen capítulos primaris descendientes de los lobos que antes se supone que no se podía pero ahora sí pues ya está mira ahí tienes excusa decir no me gusta el esquema de los lobos pero sí me gusta jugar con lobos pues ya está te haces tu propio capítulo tu señor del capítulo tu gran lobo como lo quieras llamar o haces como yo coges el capítulo que quieras y le das toques del siglo XIX pues ya está yo que sé imagínate un capítulo de marines ahí con el rollo nobles ¿no? con el rollo de bretonia pues ya está yo que sé con los custodes pasa igual o sea todo el mundo asimila a los custodes a dorados ¿vale? cuando salió el codice te ponían distintos distintos distintas compañías escudo ¿vale? luego en el despertar psíquico ya sacaron las compañías de escudos con esquemas también venían en el codice pues lo mismo no está ¿a quién no le gustan los lobos? ¿dónde vive? a ver a mí me molan pero no es un ejército que a día de hoy vaya a jugar o sea las minis están muy chulas sobre todo papá noel eso reconozco cuando salió la mini de Logan Grimnar en el en el trineo lo que me pude de reír de memes de comentarios o sea fue la verdad fue muy bueno pues seguramente habrá gente que no le gusten los lobos la verdad por la estética la temática a lo mejor prefiera otro ejército a ver yo creo que pues eso es como todo el mundo hay los ultramarines esto los ultramarines el otro pues tío yo que sé a ver es verdad que con los marines y los ultramarines pues en especial la gente tiene ese odio porque pues eso todas las cajas ven que vienes con el esquema de los ultramarines en primera portada en la foto principal de la caja luego los demás esquemas por detrás con otros capítulos códex pero es lo que hablábamos estos días atrás tiene que haber un buque insignia de la compañía vale pues ya está cogieron a los marines y en concreto los ultramarines porque eso porque tienen una gran variedad de personajes y fuera aunque luego digas si es que son los más osos si puede ser pero yo que sé sobre gustos los colores a mi hay pocos capítulos a mi hay pocos capítulos que no o sea que no que no me gusten sabes que digas uy es que este capítulo no sabes pero no me planteo hacerlos o sea me molan sus personajes sus primarcas pero no es decir es que no me voy a hacer salamandras no no me voy a hacer salamandras si mola vulcan si claro por supuesto pero no me voy a hacer salamandras molan los sangrientos si claro pero no me voy a hacer sangrientos ya está tengo algún personaje sangriento si de hecho el mefisto nuevo pues en algún momento lo quiero tener pues el hecho que la mini me mola ya está pero fuera o sea no sé hay suficiente libertad creo en 40.000 para elegir la facción que te guste y disfrutarla es algo bueno la verdad que veo entonces bueno eso creo que es algo bueno que tienes bastantes facciones y luego dentro de algunas razas en general pues tienes distintas subrazas para jugar y divertirte ¿no? es como como decirte yo las frotas enjambre de los tiranidos si vale todas es más o menos pero algunas que a lo mejor por el trasfondo que tienen o por a quien se enfrentan y eso pues te gustan más o te gustan menos bueno pues adelante haz tu ejército con esa flota enjambre por ejemplo ¿no? entonces pues eso con los marines os pasa lo mismo si no os gusta ninguno pues crearos vuestro capítulo de marines y fuera se acabó no os compliquéis más la vida o sea no te compliques más la vida no te gusta ninguno por fuera y acabo que te gusta algún personaje de los que hay pero por su estética y eso bueno pues lo adaptas a tu a tu capítulo lo modificas un poco para que no sea tan idéntico ese tipo de cosas por el tema armamento y esas cosas y ya está y disfruta jugando y diviértete o simplemente pintando yo he visto un montón de gente coger la mini de Gilliman ahora mismo y hacer la primarca de no sé qué primarca de no sé cuánto transformarlo en el emperador transformarlo en un primarca caótico rollo Lord Gar pues ya está es lo bueno que tienes o sea que puedes coger la mini que hay ahora y modificalas hay gente que hasta que no ha salido por ejemplo el bueno a la venta del Tecnomarine primaris cogía el padre forjador feirros esto de las manos de hierro y sacía su Tecnomarine primaris toma por saco o en plan decir si mi ejército desciende de las manos de hierro pero no me gustan las manos de hierro por ejemplo bueno pues me modifico este personaje para que sea mi padre de la forja pues ya está o con los salamandras pues pasa lo mismo no me gusta ese personaje salamandra pues bueno modificatelo para tu ejército y ya está o sea con modificaciones así pequeñitas sobre todo pues eso que quitéis los si vais a coger por ejemplo yo que sé un personaje ultramarine lo vais a utilizar en los cicatrices blancas por ejemplo pues quítale la mayoría de los símbolos de ultramarines que no se note tanto para darle más para que sea más homogéneo con el ejército y ya está no solo lo pintes sino la iconografía que tengan quítasela a ver yo lo que hago es las cojo alcohol y las meto en alcohol ya está el alcohol este que te venden yo las meto ahí en alcohol sé que ahora mismo Green Stub World tiene un decapante ¿vale? que es para eso para despintarlas te diré lo mismo que con el alcohol el alcohol si lo dejas al aire se evapora o sea tienes que dejarlos en tapas herméticos pues el decapante este de Green Stub lo mismo si es verdad que un colega lo compró y despinta bastante bien hay gente que también despinta con líquido de frenos pero es más tóxico yo no te lo recomendaría yo las he despintado con alcohol y a ver le quitas un poco lo gordo luego con un cepillo de dientes no muy o sea no muy fuerte ¿vale? sino de una dureza media lo quitas ¿qué ves que todavía queda? bueno pues déjalas otro día metidas en alcohol y ya está eso sí las de plástico y metal las de resina no sé decirte pero yo con alcohol lo metes en un tupper y ya está y no y fuera aunque tengas que hacerlo un par de veces ¿vale? pero te evitas que no sea tan tóxico como a lo mejor otros productos como por ejemplo el líquido de frenos pero vamos que si es una mini que has pintado con capas finas y cosas de esas que no has echado pegotones ¿vale? puedes por ejemplo con un spray o con el aerógrafo si tienes darle una capa de imprimación y ya está todo depende de cómo has pintado la pintura porque si has echado muchos pegotones y no han sido capas muy fluidas y capas finas por ejemplo pues claro vas a perder detalles también la imprimación si le das mucha imprimación pues puede afectar entonces no sé todo depende de cómo esté la mini ahora si la has comprado en Wallapock hay algunas que parece que es que las han metido en un bote de Titan Lux pues sí métalas en alcohol y fuera es así pero si es porque has pintado alguna reciente y no te gusta pues mira haz de una pequeña pasada con el spray por ejemplo de imprimación y ya está porque para despintarla siempre tienes tiempo ¿vale? pero vamos que todo depende de la economía y si lo quiere y la toxicidad ya está porque con el alcohol no va a ser tan tóxico con el alcohol te pones una mascarilla para no aler tanto alcohol y fuera pero si es verdad que con el líquido de frenos es un poco más tóxico así que bueno pues ya sabéis aquí podéis preguntar si no os lo contesto yo os lo contesta la gente del chat ese tipo de cosas en esta mini hoy no pero cuando vaya a darle toques finales vamos a darle unos toques de óxido y vamos a utilizar pigmentos ¿vale? pigmentos de vallejo de óxido que tengo uno de óxido medio así que bueno por lo menos pues traeremos los pigmentos también aquí a los directos pero bueno está bastante bien la verdad sí que pidáis opiniones o alguna duda yo la que os pueda resolver por algo que he utilizado yo pues oye o bueno algún amigo o colega mío que lo haya usado pues adelante os puedo os puedo contar que tal esto pero es como historias atrás cuando hablábamos de las impresoras 3D no tenía ni jodida idea y había gente en el chat que si las tenía las había usado entonces pues bueno ahí tenéis ahí tenéis más opinión pues si os interesa el tema por ejemplo por la gente que pinte mucho con aerógrafo pues si tenéis alguna duda así yo pinto poquito la verdad lo utilizo para dar base de momento y la imprimación y ya está porque tampoco me he puesto en serio a decir venga voy a trastear con él me siento más cómodo haciendo la pincel aunque tarde un poco más entonces bueno ya es en función de cada persona pero bueno sí todos esos consejos podéis preguntarlos dudas que estaremos encantados de contestaros la verdad pues mira me va a venir bien esto aunque no sea noviembre yo no es hacerme no es hacerme él sino que que no no me he puesto decir venga voy a ponerme en serio voy a verme todos estos tutoriales sabes de aerografía para principiantes que hay muchos tutoriales por youtube y eso y en plan voy a practicar eso mismo en una mini por ejemplo sabes ese tipo de cosas o sea no me he puesto a ello si es verdad que en algunas minis puedes hacer mil filigranas vale yo bueno como ya os he comentado una vez fui al de talavera con unos colegas vale al torneo al gt de talavera del año pasado había un ejército de arlequines chulísimo pintado con aerógrafo y eso y básicamente todas las motos llevaban como una especie de galaxias vale ese rollo galaxia constelaciones y cosas de esas y estaba pintado con aerógrafo y estaba chulísimo o sea brutal pero claro eso hay que echarle tiempo y saber hacerlo bien porque en el momento que la cagues no es como esto que puedes intentar recapacitar o sea rectificar ahí ya a lo mejor la has cagado para toda la mini y es un follón más grande claro por supuesto pero bueno al final lo del aero es otra herramienta más que podéis utilizar que no es como las técnicas vale pues eso hay técnicas más sencillas más simples por ejemplo como el pincel seco pero también pues un pincel seco en condiciones que no te pases que no sobrecargues que cojas la medida justa de pintura pues oye te puede dar puede quedar muy vistoso y muy resulta en la miniatura y es relativamente sencilla comparado por ejemplo con el no metal metal claro el no metal metal es una técnica más complicada pero yo la veo para pintar armas vale no para hacerte un Storkas entero no metal metal imagínate un agarito mira pues esa es la mejor opción vale yo también yo compré un pack en Amazon que venía aerógrafo compresor y ya está y bueno ahí lo tengo he ahorrado bastante en imprimaciones en sprays y cosas de esas porque eso sí que lo he notado un montonazo vale lo pasa que bueno de vez en cuando tengo que comprarme pues eso disolvente y limpiador y ya está y pues sobre todo tienes que tener cuidado el mantenimiento del aerógrafo limpiarlo bien muy buenas cobrador del guaj me alegra muchísimo ya os he visto y que me habéis seguido y tío me alegra mucho que que te guste y que os paséis por aquí así que bueno encantados de teneros por aquí pero es lo que os decía con la mini con la técnica del no metal metal que alguien se pinte un ejército así de custodes o de Storkas se te tiene que dar muy bien muy bien o no sé o lo tienes que hacer muy bien rápido y fácil porque si no no lo haría no es una técnica que cogiera sí la verdad es que sí está está bien descubrir de vez en cuando canales o que la gente se anime a hacer más contenido de este tipo al final es una forma de promover el hobby ¿no? la variedad está al gusto dicen pero bueno yo me alegro mucho de que estéis por aquí así que aquí pasaremos un ratito preparando un poco de escenografía no, no gracias a vosotros gracias a vosotros que hacéis también muy buen contenido los interrogatus están muy bien así que bueno pues nada vamos a darle las primeras pinceladas a la escena vamos a intentar pintarla de forma sencilla y resultona para no complicarnos mucho la vida hacemos lo que podemos no somos broncano pero bueno no, no pero algunos están muy bien o sea ahí se nota se nota que lo hacéis bien y que os gusta hacerlo y sobre todo que creo que pues el invitado al final se lo tiene que pasar bien ¿no? y disfrutar disfrutar del formato eso creo que es lo importante disfrutar vosotros la persona a la que invitáis y sobre todo pues la gente que lo vemos que también disfrutemos con ello es otra forma también ¿no? de ver el hobby no todo tiene que ser charlas, pinturas eso es otro otra forma distinta de que la gente conozca el hobby desde el punto de vista de otras personas sí, sí nos pasaremos este jueves a verlo por allí si no me pilla en directo nos pasamos si no lo veo después o sea eso muchas gracias sí, o sea la idea es esa está guay es otro formato es un formato guay o sea que bueno viene ese tipo de entrevistas y eso también conoces la opinión de otras personas con respecto al hobby otros puntos de vista de ver esta afición así que pero bueno ya sabéis chicos estáis todos invitados a pasaros a verlos yo he visto algunos y la verdad es que te ríes muchísimo sí a ver eso es lo bonito que este hobby da más allá de jugar y pintar o sea hay un mundo más allá de esto sobre todo conocer gente pues como lo han vivido ellos o qué piensan de este de esta afición para qué les sirve en su día a día no sé ese tipo de cosas pues sí chicos ir a seguirles que que sobre todo los interrogatus vais a conocer a mucha gente del mundillo vais a ver muchos puntos de vista la verdad y entonces pues bueno vais a haceros vais a tener una visión más amplia de del hobby que no es sólo pues yo que sé pintar coleccionar no sé vais a ver más cosas opiniones de otra gente con respecto pues eso cómo ellos viven el hobby y qué es para ellos así que sí animad y seguidles en Twitch también podéis seguir por Twitter Instagram sí la verdad es que ese es un problema de Twitch que los vídeos duran un tiempo y luego ya pero bueno para eso para eso está YouTube casi para almacenamiento de vídeos pero bueno no está está guay está guay seguirles que que tienen algunos muy chulos bueno hombre a ver hay épocas ya está esto ya os he dicho muchas veces que no es una carrera cuando se puede se puede cuando no pues disfruta de otras formas por lo menos a lo mejor pues con canales así estás informado del hobby y ya está ves las cosas novedades te enteras más o menos de cómo está la cosa pues es otra forma esto es como pues el que a lo mejor no puede ver todos todos los partidos de fútbol pero pues eso sigue los típicos programas de deportes y se entera de cómo va de cómo va el tema pues igual porque no puede no dispone de pasta para jugar tantos videojuegos pero bueno por lo menos ves canales que te traen videojuegos que pueden estar bien y te puedes animar a pillarlo o no lo mismo con los canales del hobby o sea esto al final pues eso hay épocas que puedes mejor épocas que te vienen peor épocas imposibles por los motivos que sean vale pues ya está lo importante es pues eso no tenerlo ahí presente de la forma en la que sea pero no tampoco lo abandones así porque si de la noche a la mañana la gente que hace eso pues no sé la verdad es como en plan de has invertido horas y horas en esto y ahora lo dejas así de la noche a la mañana no te interesa ya nada vale esos motivos tendrá pues soy de Madrid ahora mismo estoy en Madrid viviendo o sea que estoy en todo el epicentro del COVID pero sí estoy en Madrid viviendo así que bueno ya llevo aquí pues un año y algo coño pásate un día por el local y nos conocemos y echamos unas partidas pues no sé dónde tienes el local pero si me lo pones por por Twitter en plan mensaje y eso pues cuando pueda y todo esto por Carabanchel vale pues yo yo lo miraré y eso y cuando todo esto se normalice un poco más pues me paso por allí un día te la voy haciendo te daré la dirección en privada vale pues muchas gracias sí pasamos por allí y charlamos y eso o sea ningún problema o sea que eso cuando esto se normalice un pelín más que esté la cosa un poco más calmada por aquí por estas zonas y eso y tenga un poco más más de tiempo pues sí paso en en el GT de Talavera con algunos pude así intercambiar algunas palabras un pelín de tiempo y bueno sí estuvo bien me gustó muchísimo el evento la verdad entonces pues bueno si yo ya lo digo me paso y ya estáis sobre todo pues en plan así os conozco nos conocemos y charlamos Josiefer no recuerdo si hablamos pues no lo sé porque como estáis tan organizados liados por allí y eso pues ya te digo que fue si a lo mejor hablamos fue un poco qué tal no sé qué sabes en plan rápido pero bueno por lo demás pues nada encantado Fer sé que estáis haciendo un trabajo lo de este año del GT ha sido un poco fastidioso pero bueno qué vamos a hacer es la situación que hay creo que todo el mundo lo está lo está sintiendo el hecho de que no hay torneos y se nota la verdad pero bueno qué vamos a hacer es la situación no 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 jugué fui con unos colegas iba de entrenador con ellos sí fui con ellos necesitaban un entrenador en plan pues bueno que estuviese un poco equipo el viejo mundo el equipo era el viejo mundo creo que creo que se llamaban así pero sí pues fui con ellos de entrenador pero esto sí la verdad es que no tuvieron tuvieron un poco de tino no si hubiese habido algún representante de la Warzok seguro que hubiese captado un poco la indirecta del nombre del equipo pero sí yo sé que ellos también se lo pasaron se lo pasaron bien la verdad yo lo disfruté mucho y bueno estuvo muy bien una cosa de las de oye te gusta este mundillo y el y el tema competitivo y eso pues oye está bien que vayas si tienes equipo participes es una experiencia más la verdad es otra experiencia más del hobby yo pues habíamos hecho más torneos a nivel local ahí en Ciudad Real porque antes estaba viviendo en Ciudad Real entonces pues bueno torneos así más entre nosotros pachangas grandes y eso ya es que eso es un poco el fastidio porque yo reconozco que dices es una putada pero es que también es una parte importante del hobby porque yo estos directos atrás al principio de empezar siempre me ha llegado alguien en el directo y el meta el meta si es que a la meta no sé o sea qué meta puede haber si te enteras de algún torneo que ha pasado por ahí sí pero si no pues te puedes ver un montón de canales de astrategas deep games los vuestros que estáis haciendo también os he visto varias partidas por ahí y puedes coger un poco la idea más o menos la gente qué es lo que quiere jugar o qué pretende jugar en esta edición pero claro hasta que esto no se normalice un poco más no va a existir un meta como tal para la gente del competitivo entonces creo que la gente que le gusta mucho competir en los torneos lo está notando muchísimo la verdad le falta ese plus para el hobby y sobre todo es eso yo espero que esto se normalice en algún momento y pues los torneos se vuelvan a ver las reuniones en los club sean más más normal los torneos en tiendas ese tipo de cosas que al final creo que la mayoría pues es lo que lo que queremos que esto se normalice claro es que es una putada es que hay un problema no puedes jugar con nadie por eso esto se tiene que normalizar no yo creo que esta edición es verdad va a durar algo más y bueno sobre todo por el tema internacional al final al final seguramente se sacará un meta y muchos jugadores cogerán ese meta como base vale pero bueno es lo que nos ha tocado no le podemos hacer otra cosa pues bueno de momento aprovechamos y le damos fuerte a la marea gris por lo demás pues bien algo vamos a sacar algo bueno de esta situación que no se puede jugar eso bueno pues venga vamos a darle darle fuerte a la marea gris pero bueno no sé es la situación que nos toca así que llevémoslo lo mejor posible con buen humor a unos días mejor otros días peor pero bueno de momento pues nos pondrán las cosas la señora Gorsos larga los dientes con con las novedades y ya está si viviremos de partidas de partidas con los amigos y videoinformes si no la verdad al final es oye si tienes gente con la que jugar guay yo por por desgracia pues con el colega que más juego digamos aquí en Madrid pues ha estado en casa entre el confinamiento que tuvimos por aquí por Alcobendas y eso él también estuvo confinado por Usera pues pues nada ha sido en plan de pues nada tío ya está ya nos volvemos a ver yo creo que en principios de año si nos podemos juntar y ya con los colegas en Ciudad Real que muchas veces cada X meses intentábamos hacer una macro partida así varios miles de puntos por cabeza con la gente pues con toda esta situación ahora es imposible juntarnos la verdad y son partidas que se echan de menos porque básicamente es pasar el día ahí jugando comiendo y riéndonos si bueno a la gente que eso salva el tabletop a mi por ejemplo pues me salva que ahora pues como no digamos estoy jugando tanto y no tengo que estar pensando tanto las listas para jugar y eso pues estoy intentando darle vidilla un poco a todo ir pintando cosas algo de escenografía como ahora y ese tipo de cosas entonces bueno si es verdad pues eso los videoinformes y eso si intento seguirlos sobre todo pues los que tienen que ver con los ejércitos que juego y para ver a ver más o menos que juega otra gente como plantean los ejércitos en esta edición para estar un poco informado la verdad que creo que también está bastante bien si lo peor es eso de la cervecita lo peor de esas partidas es cuando empiezas bien por la mañana llega la hora de comer con la cerveza y te da un sueño que sinceramente por la tarde es muy difícil seguir con la partida pero muy difícil eso y que bueno es todo el día a veces se hace muy pesado te cansas pero bueno son partidas de echar una vez cada tres meses tranquilamente y fuera o sea no son partidas de más cada tres meses no se os ocurra echar partidas esas muy a menudo que acabáis hasta las narices pero bueno también es lo bueno que ves ejércitos dispares o sea es que se ven combinaciones nosotros hemos hecho combinaciones super raras pero raras de narices o sea en plan de en un bando marines marines en general ultramarines lobos espaciales ángeles oscuros ángeles sangrientos vale y en otro bando pues a lo mejor guardia de mil hijos necrones eldars y orcos que ya ves tú los del bando malo por así decirlo que como pueden justificar esa alianza de ninguna forma pues los hacíamos así en plan de buenos contra malos o sea que pero bueno también esas partidas molan porque te inventas reglas de la casa guays y pueden estar bastante chulas la verdad no puedes jugar más nada cada tres meses porque tres meses es lo que dura la partida no no la partida nosotros la echamos en el día lo que pasa que es que a ver la terminamos en el día muchas veces porque ya estamos cansados o sea ya llega a lo mejor yo que sé las nueve y pico de la noche ahora por ejemplo no en invierno que para navidades siempre estos años que estuve yo viviendo en Ciudad Real para navidades siempre intentábamos echar una antes de las fiestas estás hasta las narices llevas desde las ocho de la mañana jugando hasta las nueve de la noche aunque hayas echado tres o cuatro turnos pero es tantísima tirada de dados que te cansas te aburres y dices mira vamos a parar ya aquí hacemos recuento y se acabó porque eso de empezar a una hora nunca vas a empezar a esa hora no sé que sea un torneo oficial que sabes que tienes que empezar a esa hora como es una partida con los amigos y de esta envergadura dices de empezar a las ocho y entre desayunos no sé qué no sé cuántas acabas empezando a las nueve y media y has perdido una hora y media entonces pero bueno a ver lo que pierdes así pues sabes que bueno estás en compañía estás de risas jaja con gente que conoces tu círculo de colegas para jugar pues te lo pasas bien a ver unas cosas por otras entonces pues bueno no sé ya es cada cual pues como guste pero sí son partidas también muy difíciles de organizar pues eso sobre todo porque la gente pues trabajos vida familiar pues tienes que quedar el fin de semana si algún colega lo tiene que pedir en plan en el trabajo cógeselo libre pues ese tipo de cosas ¿vale? y siempre suele surgir algún imprevisto pues algún amigo no puede venir o algo pues bueno lo intentas solucionar como puedes entonces bueno pasó una vez que un par de colegas no vinieron otro al final me junté con chorro cientos mil puntos prácticamente todo lo que tenía por casa de guardia de la muerte otro colega todo lo que tenía de Eldars y no sé si fueron cuatro mil y pico puntos de orcos adicionales que se tuvo que traer ¿sabes? porque si no no llegábamos y fue una locura esa partida fue una locura porque en un bando éramos dos personas de cuatro y en el otro eran tres imagínate dos personas manejando tus minis las minis del compañero y encima otro ejército que a lo mejor no tienes mucha idea de cómo jugarlo fue un caos reconozco que esa partida para mí fue un caos pero total o sea fue muy 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 caótica y no porque las minis fueran mías pero bueno están bien ¿sabes? o sea de vez en cuando si no puedes por alguna situación acudir a algún torneo o algo pues están bien pues yo creo que la verdad es que el modo cruzada yo creo que lo han pensado para esa gente te lo digo en serio o sea creo que lo han pensado para la gente que no tiene tiempo o que dice yo no puedo gastarme x cientos de euros en dos meses para comprarme un ejército de dos mil puntos venga te sacamos un modo cruzada para crear una especie de campaña progresiva con los colegas con los amigos en los clubes en las asociaciones y eso y poco a poco vas ampliando el ejército y vas jugando oye pues es como si haces una campaña con los colegas pues lo mismo nosotros hicimos la última partida así gorda que jugué yo con mis colegas de Ciudad Real era una campaña de cuatro partidas teníamos que echarlas ¿vale? teníamos tiempo y estaban guay porque en la primera partida pues teníamos ciertos puntos luego se iban ampliando y en función de ciertos objetivos los consiguieras tú o impidieras que consiguiera tu adversario pues si lo conseguías tú a lo mejor al equipo al otro equipo le quitabas x puntos y tenías menos puntos para hacerse el ejército de la siguiente partida o tenías tú un beneficio para la siguiente ese tipo de cosas o sea creo que el cruzada si lo combinas con algunas reglas de la casa de ese estilo pues oye te puede quedar una campaña guay para jugar para jugar con los amigos durante un tiempo o en plan planeas pues mira son cinco partidas a lo largo de un año y ya está y así también tienes tiempo para ir pillando cosas y para ir pillando cosas y comprar pues si la verdad es que son divertidas te lo pasas bien pero se hacen eternas ya os lo digo que esas partidas se hacen eternas o sea es que son partidas enormes los turnos parece que no pero muchas veces piensas hasta luego que pases buena noche o sea son partidas que se hacen eternas mucha mini mucho tirar de dados y cuando quieres empezar tu turno resulta que llevas no sé dos horas una hora y pico de turno de alguien es que no sé es súper raro pero bueno se divierten ¿vale? o sea te diviertes que al final es lo que importa y sobre todo si es con gente pues que a ver por diversos motivos pues no puedes quedar tan a menudo con ellos entonces pues bueno te vas es otra forma de quedar con la gente te quitas el gusanillo de jugar que también se agradece de vez en cuando te quitas ese gusanillo de decir tengo ganas de jugar quiero jugar bueno pues así te lo quitas si es verdad que es cada X tiempo pero yo que sé jugas muchos puntos pero vamos que yo os si os recomiendo que probéis ese tipo de partidas tan grandes y más en el formato narrativo ¿vale? hacerlas en narrativo porque es más fácil hacer las listas aunque muchas unidades vayan muy OP con todo el equipo a full pero igual que tienes tu esa opción también la tiene tu adversario ¿vale? entonces también te da opción a jugar algunas minis que normalmente no vas a jugar en competitivo por el tema pues eso por el tema competitivo entonces yo en esta partida tan grande de la campaña iba con mil hijos y en la última en la última ronda teníamos que mantener un portal mágico ¿vale? entonces conforme conseguimos el portal porque el portal estaba en nuestra zona de despliegue entonces cuantos más miniaturas de tipo hechicero estuviesen o dentro del círculo de invocación o a 3 pulgadas de él ¿vale? teníamos puntos te daba puntos entonces cada ronda en función de esos puntos podías ir sacando demonios bueno pues llegó un momento en el que yo sacaba solo grandes sacábamos solo grandes demonios en plan si hay un devorado de armas llegaba entraba mataba lo que podía lo mataban al siguiente turno iba a salir otra vez entonces estaba guay porque constantemente estaban saliendo demonios o sea esa partida estuvo guay te deja jugar pues eso una cantidad ingente de miniaturas inmensa que normalmente no juegas a menudo o si tienes minis no sé por ejemplo caballeros de forje ese tipo de cosas pues a tantos puntos dices pues voy a jugarlo porque normalmente no lo juego pues venga para adelante yo hubo un colega aquí va caballero grises caballeros imperiales inquisición en su propio ejercicio porque no tenía suficientes caballeros para rellenar los puntos sí pero es que imagínate jugar una partida cuatro mil y pico puntos tiranidos y empieza y quieres jugar mucho hormagante y termagante te vas a hinchar y en estiler claro te vas a hinchar sabes en plan a jugar un montón de esos yo un colega aquí va con orcos es que veías orcos por todos los lados trajo un montón de cosas latas el grandón o sea es no sé fue súper chula la verdad la partida yo iba con mil hijos y veías demonios veías zangos veías rubricas veías de todo un poco vale estuvo guay la verdad yo me lo pasé muy bien eso sí acaba de estar las narices de partida por supuesto pero pero están guays esas partidas para echar cada x tiempo y ya está porque al final estrategia muchas veces no llevas ninguna sabes o sea llevas la estrategia de me he traído todo lo que tengo en casa ya no tengo más punto de hecho yo con los mil hijos al final tuve que hacer alianza con demonios de cinch lo que tenía por casa y algunas cosas de de nurgle porque es que no llegaba solo con los puntos de los mil hijos o sea es que no llegaba entonces bueno más que hacer proxys pues mira dije traigo demonios que al final es pues caóticos y ya está que no dije no es que traigo no sé voy con los mil hijos y me traigo tiranidos no lo único que eso que fueron mil hijos y demonios en la misma partida por mi parte aproveché mucho los lanzallamas de los incineradores en la primera partida que eché de esa campaña para para que no entraran en ciertas habitaciones del mapa del tablero que pusimos con una especie de naves abordando para que no entraran y consiguieran ciertos beneficios en partidas posteriores o sea que estuvo bien estuvo bien pues es como no sé la gente que juega Kill Team vale pues igual puedes tener muchas bandas de Kill Team y disfrutas también el hobby partidas rápidas con cierta estrategia vale porque es en plan decir no tengo o no dispongo de tantos efectivos para la partida como una normal pero también está guay ese rol de estrategia de es que llevo esto y esa apuesta esta miniatura lleva esta configuración apuestas para esto entonces pero bueno para esas partidas los ejércitos Horda vienen muy bien eso sí te cansas o sea te cansas de mover ya te lo digo yo colega ese que fue con orcos mira yo había veces que decía tío ya está no lo muevas sabemos que están aquí no muevas lo demás muévelo cuando paremos para comer dejamos el hueco y ya está o sea que pero está guay yo espero que con esto de que van a hacer ahora de ir también en los puntos de poder retocándolos pues bueno las partidas de este estilo de formato narrativo también se vayan a más más se cansan los demás no no ya te digo o sea yo es que me cansaba de verle mover tantos orcos por favor para ya de mover orcos era eso sí que era una marea verde interminable pero bueno así que pues nada o sea yo os la recomiendo si tenéis gente con la que jugar ese tipo de partidas jugar una que vais a pasar un día muy bueno la verdad muy divertido en plan pues yo que sé ya coméis charláis hablas con gente y te lo vas a pasar muy bien sobre todo cuando hay tiradas por ahí que son bastante decisivas y salen bien y guau o el típico de colocas aquí un beneblade y llega el rival lo revienta y todo lo demás que hay alrededor empieza a comerse portales y dejas en plan madre mía la que ha entrado aquí pues eso también está guay te permiten eso las partidas grandes así muchas veces las listas no son para nada competitivas o sea es cantidad cantidad todo lo que tienes en casa o lo que quieres jugar en ese momento te lo llevas pero no sé es otro tipo de ver las partidas vale es otra otra manera de jugar así que mi opinión es eso os lo recomiendo mucho o hacer una campaña que cada vez vais ampliando más y más y más los ejércitos vale vais ampliando los ejércitos poco a poco y vais jugando una campaña narrativa aprovechando ahora que está cruzada el formato cruzada pues ya está también te da tiempo para ir pintando las cosas para jugar ir pensando por donde ampliar la colección que es lo que necesitas que te hace falta o por donde quieres ir por ejemplo si tienes marines si juegas marines y ves por ejemplo que en tu equipo ya hay alguien que tiene muy buen disparo pues oye mira voy a intentar yo meter unidades que sean muy buenas de combate cuerpo a cuerpo o unidades psíquicas ese tipo de cosas te da para para eso no todo es competitivo si la verdad es que ahora tienes yo reconozco que ahora hay muchas formas de jugar mucha variedad está en un buen momento el hobby la verdad para casi todo el mundo puede encontrar ahora mismo creo su formato para jugar o en el que se sienta más cómodo para jugar entonces bueno eso se agradece muchísimo la verdad no depender solo de un formato es decir no es que es esto ya está no tienes más para jugar por ejemplo con 40.000 son ejércitos 2.000 puntos no tienes kill team tienes cruzada campañas narrativo ahora la gente puede encontrar ese punto de decir con esto empiezo o de esta manera y se agradece mucho la verdad es algo muy bueno y bueno al final esto va de pues es lo que la gente juegue lo pase bien y disfrute y mientras tanto la workshop pues hacer dinero o sea que es lo que hay no penséis que es otra cosa entonces bueno la verdad es que sí ahora se agradece mucho y también hay mucho movimiento por parte de la comunidad mucho contenido para que la gente pueda conocer el hobby o sea que eso se agradece también la verdad también das más difusión al hobby para que más gente lo conozca y más gente pues oye pueda intentar unirse o sienta por lo menos curiosidad para decir oye mira voy a probarlo a ver qué tal pero bueno al final disfrutarlo y aprovecharlo dentro de lo que cabe pues de la mejor manera posible esto no es una carrera así que bueno bueno chicos ya digo en este container y los que voy a pintar no voy a utilizar muchos colores en plan el azul va a ser uno de los que más eso luego pues dorados algún tono negro en alguna zona y luego pues bueno varios efectos de con pigmentos y desgastes o sea es una forma llamativa y sencilla no vamos a hacer todo el proceso que hemos hecho con la gran inmundicia porque esa se lo merecía pero con la escenografía muchas veces pues darles el toque que quede resultona llamativa y dices ostras pues mira está guay queda bien o ya está ahora de esperar el ritmo muchas gracias Fer pues nada muchas gracias tío por haberos pasado por aquí nada que pases buena noche y si nada cuando queráis sois bienvenidos para estar por aquí charlando un rato con nosotros y con el resto de la gente así que bueno un saludo y nada ya nos veremos si nada estaremos un pelín más y luego ya a descansar pues bueno como veis chicos estos el peor de estos contenedores de escenografía es que bueno tienen muchos detalles de metalizado y tienes que ir pintándolos poquito a poco ya está tampoco sobre todo la capa base luego si queréis darles pincel seco y eso pues bueno pero bueno ya sabéis que que generalmente las minis no las vas a pintar solo con una capa base es muy raro vale es muy raro que utilices solo un color de capa base entonces pues bueno vais poco a poco mi intención es eso estar de charla con vosotros mientras voy pintando no no es un vídeo o no es un directo de pintar 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 y ya está y no estar de charla no al contrario es un vídeo es un directo para estar pues como hemos estado hablando ahora los que os parece ejércitos que coleccionáis que no coleccionáis pues yo os cuento los que yo colecciono ese tipo de cosas así que bueno espero que mañana seguramente siga con con los estés porque ya así pues bueno viendo que el reto de Twitter va a ser escenografía aprovecho y tengo algo pintado por si acaso ya ve quiero pintarme tengo tres quiero pintar los tres vale pero si es verdad que quiero que quiero pintar árbol de nuble por seguir con la con la temática de los retos que he estado como he estado participando he cogido eso la temática de nuble pues por darle ya color a la guardia de la muerte los demonios y eso pues no sé si alguno de vosotros así del chat y eso tenéis lobos o vais a jugar lobos no sé que os parece creéis que va a estar bien que van a estar mal esta edición hasta luego Caudon que pases buena noche y muchas gracias por pasarte entonces pues bueno no sé está bien han gustado la verdad a ver mañana si sacan reglas también de ellos algún avance más pero no sé yo creo que van a ser la Death Watch y ya está esperaré con ansias cuando venga la guardia de la muerte a ver qué cositas me ponen sobre todo el personaje nuevo a ver qué tal va a estar y esa es mi idea sí a ver en esta edición yo creo que mucha gente se va a enganchar pero no sé yo creo que sí y no ¿va a haber tiempo libre? sí vale porque con las nuevas medidas que pongan las comunidades autónomas y eso pues no va a haber tanto tiempo vale para salir pero también la gente que se enganche es porque va a tener esa libertad económica vale o ese plus económico para pillarse las cosas porque ya habéis visto pues eso creo que ya ha circulado bastante por redes sociales canales y eso los precios de las fuerzas de patrulla estas no nuevas que básicamente son 500 puntos o 25 puntos de poder creo que es lo que decían y vamos creo que ya ha dicho Gainis Worsho que va a sustituir a los Star Collecting entonces pues eso la gente que pueda permitirse esa forma o esa caja para iniciarse para empezar a jugar bien los que no pues a lo mejor se iniciarán de otra forma vale me imagino pero claro si cuanta más gente se inicie guay si luego se vuelvan una situación normal y se pueden celebrar pues eso que puedas juntarte con amigos a jugar y eso pues mejor vale porque también no adquiría ya más vidilla ya ves pues eso es lo que hablábamos no de torneos teteras de listas torneos tanto equipos individuales pues si dices oye pues mira voy a participar uno anda mi ciudad ya hace torneos voy a participar por ejemplo ya también vas conociendo amigos si tienes colegas que también jueguen pues a lo mejor te planteas hacer un equipo oye pues vamos a jugar vamos a apuntarnos aquí aunque no aunque quedemos los últimos da igual pero ya vimos la experiencia de un torneo por equipos ¿no? un GT por ejemplo pues también vives esa experiencia pero bueno de momento eso no así que yo espero que si alguien quiere engancharse a algo pues oye aprovechar ahora este tiempo pues sobre todo pues si el ejército que tienes o que quieres empezar es de alguno de los que ha salido ahora mismo como por ejemplo marines genéricos o necrones o lobos y la deathwatch pues bueno aprovechas y por lo menos te puedes leer bien el codex las unidades te enteras de algunas cosas o sea que bueno pues a ver pues habrá gente que presente sin pintar es que esto es como todo ¿sabes? seguramente y te dirán no es que empezó hace un mes bueno si es que se empezó hace un mes ahora si tienes esa colección desde hace años y ni siquiera has podido darle los colores base y una tinta leche a ver que cada persona es un mundo ¿vale? no vamos a criticar a nadie ni vamos a algo pero si es verdad que a ver si tienes tiempo libre no puedes salir a ningún lado pues yo que sé puedes aprovechar y pintar ya está es otra opción o sea que pero bueno yo que sé también depende de la persona ¿vale? hay personas que pues prefieren coger tener todo montado y rimado y bueno ya lo iré pintando ya lo iré pintando y a lo mejor van a estar así jugando de esa forma ¿sabes? hasta que lo pinten bueno vale pero ya está yo no me voy a poner hombre si vas a hacer un aunque sea una base solo claro es eso si vas a jugar con colegas y resulta que ese amigo lo quiere grabar porque pues tiene un canal por ejemplo tiene un canal de youtube y quiere subir la partida pues hombre por lo menos llévalo de un color que se distinga que es ese ejército ¿vale? si juegas yo que sé puños imperiales llévalo por el modelo en amarillo si juegas no sé salamandras pues llévalo con el color base de los salamandras ese tipo de cosas ¿vale? por lo menos los colores bases que quieras tener en tu ejército pues las armas las caras los bordes de las armaduras en que estoy hablando de marines ¿vale? dáselos por lo menos ¿vale? que no vaya la mini en plan plástico y montado no por lo menos los colores base dáselos y por lo menos tú pues vas a ver y a lo mejor pues te enganchas a decir mira ve a pintar que me gusta como está quedando este color pues ve a pintar no tengo tiempo para jugar pues pinto o sea si ahora hay puedes tener tiempo muy entretenido ¿sabes? podcast vídeos directos no sé te puedes poner una peli o un audiolibro de fondo ese tipo de cosas charlas por ejemplo cualquier charla así relacionada con el hobby ese tipo de cosas pues a lo mejor antes las utilizabas para ir al trabajo o cuando salías de casa a hacer la compra y eso y ahora pues a lo mejor si no sales tanto pues bueno aprovecha y ese momento que estés escuchando algo de eso pues ponte a pintar por ejemplo o ponte a montar también es una opción entonces bueno creo que cada cual que aproveche el tiempo como pueda pero no vale luego la excusa de es que no he tenido tiempo a ver a lo mejor no has tenido tiempo porque has estado ocupado pero tiempo ha habido y más cuando pues eso ciertas cosas o ciertas actividades te están diciendo que no puedes hacer por el tema que estamos sufriendo ¿no? del COVID entonces bueno habrá gente que te diga que sí a lo mejor has estado en sus casas holgazaneando ya tampoco lo sabes entonces al final esto también te relaja desconectas del día a día aunque sea un ratillo ¿sabes? pero bueno cada cual que que lo aproveche como quiera como veis el borde de la escotilla lo estoy pintando negro vale pues no por nada sino porque tampoco hubiese tanto tanto plateado vale por el por el ejército pues tío mucho ánimo eh la donaya es mucho ánimo tío la verdad es que yo a ver yo aquí en casa no hemos tenido ningún positivo ni nada pero sí que es verdad que hemos estado pues eso cuando tocaba estar encerrado encerrados intentando salir pues lo menos posible siempre con protección mascarilla el gel pero a veces es imposible ¿sabes? o sea lo puedes pillar en cualquier lado en el transporte urbano en el trabajo o sea puedes tener todo el cuidado que quieras y lo puedes pillar de la forma más absurda es un fastidio es si eres una persona que está acostumbrada yo a ver no soy una persona que está acostumbrada ostras tío pues nada eh mucho ánimo o sea piensa que lo mejor es así ¿sabes? encima con tu mujer embarazada pues aunque sea una putada de unos días separados sí a ver mucha gente lo ha pillado en los trabajos en muchos sitios ¿sabes? y lo peor es que cuando trabajas como en tu caso de cara al público ¿vale? pues eso siempre llega el típico idiota el típico tonto que pues no sé no se echa el gel va sin la mascarilla eh no sé son mil movidas yo estoy ahora con el carne del coche y pues eso tu mascarilla el gel desinfectante pues habrá gente que ni mascarilla ni guantes yo que sé ese tipo de cosas y al final esto no es algo que te perjudique solo a ti sino que perjudicas a más gente entonces eso es lo peor tío o sea no sé es algo que se está viendo que no es algo inventado o sea no entiendo la gente eso por ejemplo los negacionistas ¿no? o sea se creen que toda esa gente que ha estado mal en hospitales o que ha fallecido que son actores que les contratan para hacer ese papel como una serie de televisión no lo entiendo o sea no lo entiendo si que hay actores a nivel mundial no voy a decir solo en España sino a nivel mundial yo a mi madre trabajaba en una residencia de mayores allí en mi pueblo en Cuenca y tío yo todo el día le pregunto habéis tenido caso habéis tenido caso vas con cuidado joder lo estás viendo y más son personas mayores ¿sabes? pues imagínate pues eso de cara al público gente que va a lo mejor en el metro sin mascarilla y sin nada estornudando estornudando por todos los lados que no es algo que a ti te afecte ¿vale? que dices es que yo por ejemplo no sé tengo cualquier problema renal o cualquier otra cosa que dices me afecta a mi solo ¿sabes? no se contagia a los demás por ejemplo ¿no? vale pues haz lo que quieras pero tío cuando es algo que puede contagiar a los demás pues no vayas haciendo el irresponsable y el idiota porque es que fastidias a más gente no te fastidias a ti solo pues mira los abuelos pues imagínate lo que puede pasar a las personas mayores ¿no? sus casas se ponen malos no pueden ir a visitarles a mi madre me ha contado que a veces las personas mayores en la residencia muchas veces se ponen un poco irascibles e insoportables porque saben que no pueden salir saben que nadie va de visita y los tienes que atender pero también es verdad ¿no? es como por ejemplo si tienes un niño pequeño en casa ¿vale? y le dices que no que es que no puede salir al parque a jugar que se tiene que quedar ahí y tiene que estar siempre encerrado en casa pues al final se va a poner de mal humor porque él quiere salir entonces por eso te voy a decir que lo mejor hay que llevarlo no sé esto es algo que que no es es que se cura de la noche a la mañana no si no ponemos todos de nuestra parte no se va a poner o no se va volver a una situación más o menos normal sino que habrá picos bajos seguramente ahora está bien vamos a ser luego irresponsables ¿no? por ejemplo vamos a suponer que ahora los contagios a nivel nacional con estas medidas que vayan poniendo las comunidades salga y por ejemplo hacia finales de noviembre primeros de diciembre haya un mínimo ¿no? de contagiados por habitantes y luego en navidades la gente va a hacer lo que le quiere la gente va a salir sin control sin precauciones y en plan decir pues volverá otra vez a crecer los picos de contagiados y seguiremos así o sea es que es verdad y mucho tonto es que esto no es eso lo que os decía ¿no? si tienes por ejemplo vamos a ver tienes cáncer cáncer te afecta a ti ¿vale? por entonces bueno tú te tienes que cuidar pero es que esto afecta a más cosas a más gente o yo que sé los padres que van al parque y dejan a los críos jugar entre ellos los niños lo transmiten son portadores si un niño no lo tiene y está junto con otro niño que lo tiene si otro niño que no lo tiene lo va a coger y lo puede llevar a su familia es que es un follón tío ya es consideración personal también con tus seres queridos o con tu ambiente no sé o sea creo que la gente solo piensa en sí misma en sí misma y no no piensan los demás no piensan que porque tú vayas de esa forma a un lugar con gente trabajando de cara al público a lo mejor a esa persona se lo puedes contagiar y le estás fastidiando ese mes por ejemplo o en tu caso por ejemplo Adonayes tienes que estar pues eso los días que estés en cuarentena solo hablando con videollamada con tu mujer la gente no piensa en esas consecuencias sabes en que sus actos pueden afectar a otras personas solo piensan en yo quiero salir y ya está y me da igual pero claro o sea ¿qué les haces a esa gente? no puedes hacerle nada porque es que si actúas como ellos te rebajas a su nivel entonces esto es como si tú me insultas yo te insulto tú me insultas yo te voy a ignorar paso de ti tus comentarios pues ni fu ni fa pues pues algo parecido pero no se puede entonces muchas veces las cosas van bien y por cuatro por cuatro que quieren estar mejor o que no quieren pero vamos a ver que es que no es de por vida que esto es hasta que se normalice pues vamos a hacer lo antes posible para que se normalice lo antes posible una situación ¿para qué quieres alargarla más? es que es absurdo es que parece que hay gente que quiere que esto se alargue no sé eternamente la verdad yo ya os lo he dicho alguna vez no soy una persona de salir mucho ¿sabes? en plan los fines de semana esto, lo otro pero pues eso el rato que tienes de decir oye pues mira yo una vez a la semana salgo tranquilamente me voy aquí pues ahora no puedes entonces pues bueno lo llevas lo mejor posible y ya está te entretienes intentas yo al principio de cuando el estado de alarma cuando empezó en marzo y eso pues fue fue un caos o sea es que era un caos te tienes que organizar en casa intentas decir hago compra para el para mes para 20 días por no tener que ir tanto al supermercado y ese tipo de cosas no es vivir con miedo ¿sabes? o sea es un poco cogerle respeto a esta situación porque sabes lo que pasa y si encima imagínate que tienes algún familiar cercano ¿no? que que lo ha pasado pues pues más aún ¿no? más respeto deberías tener familiar cercano o algún amigo cercano que dices ostras que tengo un amigo que le ha pasado esto le ha pasado lo otro pero yo creo que la gente pues eso no lo ve y ya está pues bueno ¿qué os puedo decir? esto es un fastidio pero bueno yo creo que en algún momento la situación se normalizará ya sea por pues no sé la mayoría de la gente lo haya pasado las medidas funcionen una vacuna algún tratamiento que descubran algún medicamento algo de eso pues la cosa funcionará y se normalizará y bueno a lo mejor al final va a ser convivir con esto igual que se convive con la gripe pero no sé irá la situación mejorará creo yo en fin chicos bueno no soy yo optimista yo en eso no a ver yo no creo que la gente cambie ¿vale? no no va a cambiar o sea yo esto de que ahora estas medidas funcionen y a primeros de diciembre pues no sé voy a poner un caso ¿no? por ejemplo imaginaos la media en Madrid es de 400 no lo sé porque no lo sé ¿vale? no sé la media que es ahora mismo de Madrid pero imaginaos que en Madrid la media de contagiados es 400 por 100.000 habitantes y resulta imaginaros que a finales de noviembre primera semana de diciembre se normaliza y se queda en 50 contagiados por 100.000 habitantes si les dices que la cosa va muy bien que ya se puede volver a la normalidad y están de cara las navidades la gente va a salir la gente se va a reunir la gente se la va a pasar por el forro esas las medidas ¿sabes? no va a tener ese cuidado ¿qué pasa? volveremos a tener repuntes volveremos a tener más contagiados y otra vez pues es eso es que no lo entiendo o sea no entiendo muchas veces las personas la actitud que tienen ¿sabes? sea esto sea con lo que sea da igual o sea cada vez pienso más que aquí es solo el yo 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 y no porque muchas veces tú dependes de los demás y en este caso imagínate que estás en tu casa tú vives solo ¿vale? y das positivo y tienes que estar 15 días encerrado ¿cómo vas a ir a hacer la compra? no puedes salir estás en tu casa tendrá alguien que traerte la compra tendrá alguien que hacerte la compra o directamente pedirla estás dependiendo ya del supermercado que te la envíe a casa pues tío ya dependes de alguien esa otra persona que te va a traer se está también arriesgando a pillarlo pues no hay que ser tan hipócritas y tan egoístas este invierno se va peor que la pasada primavera ya sí, por supuesto pero es que ten en cuenta que hace poco han empezado la vacunación de la campaña de vacunación de la gripe y en algunos sitios creo que están poniendo gripe la vacuna de la gripe y no sé qué otra cosa más ¿sabes? por si acaso pues imagínate si esto ahora se descontrola junto con la gripe pues personas mayores personas en riesgo personas que tengan enfermedades respiratorias corazón etcétera etcétera claro pero eso digo pero depende de Amazon el tío de Amazon también se arriesga a pillarlo entonces sí a ver la gracia es eso los test muy buenas Francis pero por eso te quiero decir que aunque la cosa esté más controlada y la gente se haga más los test también ten un poco más de conciencia y por ejemplo si estás esperando un positivo no salgas quédate en casa hasta que te den el resultado o sea si estás esperando una prueba no pienses bueno hasta que me llegue el resultado yo hago mi vida normal cuando me llegue el resultado ya pues me encierro no me tengo que encerrar no quédate en casa encerrado sal lo menos posible con tus precauciones si te dicen que te eches el gel échatelo lleva la mascarilla y ya está pero no seas tan egoísta tío porque le puede afectar a más personas no te afecta solo a ti que es lo que creo que no no terminamos de ver es que es eso yo digo cada vez que salgo llevo mi mascarilla y llevo mi gel y aparte de eso llevo alguna mascarilla más siempre en la mochila cuando salgo sea la autoescuela o sea donde sea vale si salgo a comprar al lado de casa que tengo el mercado intento ir o a primera hora o por la tarde que sé que no hay tanta gente en el mercado no hay tanta gente congregada pues bueno te evitas también ese riesgo vale para ti y para los que estén dentro pero llevo mis medidas vale pero no cojas y vayas por ahí sin mascarilla mal puesta la mascarilla por aquí la nariz no la tapa el gel es que huele muy mal yo no voy a echar eso en las manos entonces por eso pues mira yo por ejemplo los profesores de autoescuela que están todo el día también echando horas y horas y horas con la mascarilla los que están de atención al público en bancos los que están en las tiendas tienen un negocio todo el día con la mascarilla tú porque la lleves un rato porque salgas a la calle no te vas a morir es que es eso que tú la llevas un rato que hay gente que la lleva todo el jodido día pues tú porque la lleves una hora dos horas no te va a pasar nada al contrario vas a proteger a ti y a los demás y vas a proteger a la gente de tu casa pero si encima sales y tienes en tu casa gente también la estás poniendo en riesgo leñe es que no sé en fin chicos ya no hablo más del tema porque es que me enciendo me cabreo y la verdad no estamos aquí para eso ¿vale? es que es eso tío de verdad o sea es que esto de que la gente la gente es muy responsable y muy desconsiderada no piensa en los demás o sea que que no tío que no que no que yo lo tengo claro y al final esta situación afecta pues eso a la gente normal hace poco leí una noticia de una chica que iba de fiesta creo y lo leí ayer antes de ayer y no llevaba mascarilla y se junta con más gente hay en plan botellones y fiestas pero ¿cómo puedes hacer eso? ¿vale? tú a lo mejor no lo coges pero si vives con tus padres o con tus abuelos porque también tus abuelos juegan conmigo los estás poniendo en riesgo a tus familiares no sé es que es absurdo ¿sabes? o sea que se piensan que toda la gente que ha estado enferma o que ha fallecido son actores como si fuese esto un reality de ciencia ficción no no es eso entonces no sé la verdad hay gente muy desconsiderada en este mundo veremos a ver estas navidades con las navidades verás va a ser un cachondeo pero bueno que no nos queda otra lo llevaremos lo mejor posible ya sabéis que aquí yo estaré por las noches pues haciendo directos por lo menos si un rato podéis desconectar y eso yo también desconecto pues bueno bienvenido o sea si esto sirve también para relajaros de toda esta situación de merda pues mejor para todos en fin chicos bueno creo que mañana seguiré con la escenografía que aunque no hayamos terminado octubre pero bueno la gran inmundicia yo la iré pintando aparte y el último día del mes pues no sé a lo mejor el viernes el sábado en el directo cuando lo empiece pues ya os enseñaré la gran inmundicia terminada de todo y también subiré las fotos en mi twitter y en el instagram vale y quiero hacer un pequeño vídeo pues eso en plan mostrándola para tenerla en youtube porque la queréis ver entonces bueno sin nada más que deciros espero que paséis una buena noche gracias a todos por pasaros por aquí eso sería muy buena idea francis la verdad o a todos estos que van a manifestaciones sin mascarillas que luego no vayan a urgencias pero claro no puedes hacer eso la putada es que eso no se puede hacer porque sería discriminar a unos y otros sí a otros no pero sí por ser irresponsable pues quédate en tu casa y fastídiate pero la cosa no es así entonces pues bueno eso chicos muchas gracias por pasaros por aquí vale mañana pues eso estaré otra vez aquí a las 9 seguiremos pintando esta escenografía pues para que veáis una forma sencilla vale si la tenéis del conques pues una forma sencilla de tenerla pintada podéis coger los colores que queráis pero bueno pues si queréis tener un esquema sencillo de pintar que buena forma de terminar les pondría el termómetro en el culo y luego en boca sí no yo directamente cogería el DNI y decía usted ha estado aquí sin mascarilla siendo irresponsable sí porque es mi derecho vale muy bien pues mi derecho es no atender de fuera vayas hasta su casa haga lo que quiera pero no venga aquí porque si es usted un irresponsable luego no fastidia a los demás vale porque los sanitarios están ahí jugándose la vida gente en los comercios limpiadoras del hogar etcétera 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 hay que mirar por los demás no solo por uno mismo vale ese creo que es el mensaje que hay que transmitir miremos más por los demás y no por uno mismo en fin chicos como os decía mañana nos vemos vale a las 9 que paséis buena noche un buen día mañana y ya sabéis por twitter y por instagram youtube y blogger podéis comunicaros y nos vemos por allí así que bueno chicos adiós vamos a ver vamos a ver Gracias.